Saben que completaron la puerta Se esta grabando eh Cualquier cosa que pase Dios esta mirando Y abre las puertas Chicos, no se abrio la puerta Se abrio la piramide entera Dios esta poniendo Se abrio la piramide entera Que bonito Bueno, vamos Será los ojos de Dios Si, ya se Si, ya se Esta cayendo Ay que chif Voy a ir por el celular Y va a estar lloviendo Que lindo A ver, supuestamente Acá este el tipo O nadie No, deja He tocado el punto de control Ya no tengo que parar Que esto Ah, vale Ah no, deja guarda Guarda, ¿no? Algo me dice que es la salida Algo me dice que es zona Pero zona cerrada, ¿sabes? Espera En el de El rango de mierda Algo de verde Algo de verde Algo de verde, la maos ¿Qué? Algo de verde, son amigos Ah, ya nos estamos yendo de la zona, nos falta varias cosas por explorar. Este wey ni siquiera se... What? Porque veo armas caminando en el aire. Cinemática, y no son armas. Las armas, las armas. Las buggeadas. Están ahí al punto. Es una pared, mira, mira, si sigue viento. A ver si sea cinemática toda buñada. Me encanta que el amado ni se lo piense y empezó a dispararle a esos. Camilo, yo me voy a... Camilo, Camilo mira el chat general. ¿De dónde? Ah. ¿Qué crees que te ha traído? Las armas, no puedo con las armas al fin. Ya me pasé el juego, eh. Estoy feliz. Oí hablar de él. Aunque no llegué a conocerlo. Una auténtica lástima. Desperdicio su tiempo con los estúpidos Akari. Cuando podría haber aprendido de mí. De mis hijos de experiencia. Voy a tomar algo mientras tanto, me cuentan qué dice la historia. Por ejemplo, sé que buscas exactamente... Joven. He dedicado años y años a meditar sobre la verdadera naturaleza de las cosas. He visto los motivos, los motivos en la sinfonía de los mundos. Tu hogar ha sido invadido por la Guadir. O la raíz, tal como los llamáis. Eso es algo que compartimos. Ellos son el auténtico enemigo. Necesitas una salvación. Y yo tengo la llave. Esta llave no te llevará allí donde deseas. Sino allí donde debes ir. Conoce tu salvación. Mejor incluso que tú. Eres más inteligente de lo que aprendas. Toma. Debo advertirte de que la llave no es segura. Ha conducido a muchos. A su fin. No obstante, te ofrezco un cambio. Un favor de buena fe. Existe un mundo vibrante. Primigenio. No alcanzado por la Guadir. Pero plagado de criaturas corruptas. Esas criaturas veneran ante todo a una bestia en particular. Tráeme el corazón de esa bestia. Y así... Prevarece la sabiduría. Adentro. Te mando a otro mundo. Es una única arma verdadera. No. Te imaginas que lo rechazamos y no se puede dar. Te imaginas. Eh, mira. Tienes el corazón. Eh. Espera. Camilo. Espera. Es que... Necesitamos... Nos falta... Podemos hacernos TP aquí. Pero sabes que nos falta? Explorar la otra zona. Podemos regresar. Lo ideal sería para no hacerle el feo al señor. ¿Tu dices que nos metamos de ya? No me hagas tarde. Fíjate si no hay cofres por aquí. Que... Tiene pinta de que tiene... Tiene pinta de... De tener la changua bien changuada. No, no tiene changua. Ah, y lo que me da risa es... Estaba el señor ahí todo serio. En plan... Bueno muchachos, ya son las 5 de la tarde, me tengo que irme a trabajar Los veo, los veo ¿Es el de hielo? No, es la selva Es la selva A ti la maus te queda media hora Ah, vale Media hora, si son las 5 ¿Cinco? Camilo me está diciendo las cosas Allá son las 7 ya Ah, si, media hora me queda ¿Para qué se siente? ¿Ves? Le queda media hora Jarsus, ya Entendimos Ya lo entendimos, ya Oh Es un papucha Ah Qué bonito, nos van a cubriar por aquí, que es la pinta ¿Eso es un elefante? Mira ya me aburrí de tonelar literalmente en este mapa Nos va a aparecer la guerrilla en este mapa Va a aparecer la pata sola Sí Parece Parece ensulario Tengo todas las notificaciones silenciadas ma Que tengo las notificaciones silenciadas Entonces no sé No se Escucho bich, ¿sapo? Agachicelo a Zampo No, yo estaba de fiesta No, yo estaba de fiesta Sí, ahí va bajo tierra Sí, lo puedo de la venta Hay un bicho arrastrándose ahí No me apareció bajo tierra, desgraciado Sí, Camilo Ahí está arrastrándose Ahí está arrastrándose No entra, no entra No entra Te quedé ahí en la mitad Tiene su x grave Eh, la verdad Me van a matar Un poco convencional, bro Este no, yo lo equipe Y mató a Zampo Ya tú sabes No hagan cosas No hagan inmunición Y la mano ha subido a hacerse Si quiere lo dejó muerto, eh Me van a hacer lanzar esas cosas al lado mío No entra Mira Mira, no, no, mira, 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 mira Ahí está No entra, ahí está en la mitad del juego Porque yo estoy viendo con el brillo de la pantalla otra vez Por eso te me estoy guiando Pero no entra ¿Tienes la tijera? Me prendes el bombillo entonces, a ver pues No, para acá, todo mundo No está la plata Fíjense que tienen que haber cosas para romper Au Abre eso No 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 ¿Está armando esto? Y la verdad Ya sí que te cambié la armita Porque te veo fallar más balas que otra que yo Si, pero es que no, no me gusta el daño que hacen Eh, meten corrupciones Men Men, yo pensé que todas las armas tenían cosas distintas, sabes? Y esta le saca de a 30 macho Toma, ande, a que siga sin recargar las armas Que no recargan, que se me acabo todo Voy por la mano Fíjalo que ahí está bien, yo lo veo bien sentado Hola compita, te veo un poco herido Aquí tienes Corazón de abuela No sé qué hace el corruir ¿Cómo se curará la corrupción macho? No sé, quiero, me interesa más saber qué hace Eh, le das Tu armadura total se reducirá a un 50% ¿Sabes lo que me perjudica? Ah, güey, invertí toda la armadura en la concha tuya Tengo resistencia elemental, pero vamos Que mi armadura se reduzca a la mitad, tampoco tengo un tiro ¡Mmm, rico! Que bien, recibió un tiro de atrás, díganme ¿Cómo fue? ¿Qué? Uff, uff Casi le da Un poquito más Y uff, casi le da en el enemigo, eh Vamos para atrás, que hay una zona sin ver atrás Cuando le estás pronunciando así las cosas es porque fue la mano ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Estos perros resisten, eh Que ya no son chandosos Mame, es que estoy solo Ah, no Hay algo aquí Hay una pieza de algo ahí adelante Uff ¿What? Sí, me refiero Ay, me quema toda la vistas Puta, general Mirá un simulacro No, 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 no Ahora solo faltan 199 para un skin Perro, vamos. La música tu se puso a tope. Bájale, wey. Tampoco es tan difícil. Ahí, 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 ahí. Bicho de mierda. ¿A eso qué nivel eras tú del pase? Ah, mira. Los cofres de esta zona. Los cofres de esta zona. Los cofres de esta zona. ¿Qué? Lo echen hoyas. Quita ese chandoso, hombre. Se me acaba de ir el volumen de... Oye, Harto. Hay... Hay... Hay un pase de este juego que tiene una... Una Claymos. ¿Este juego tiene pase? Sí. No, pase no. Tiene... DLC. Ah, vale. DLC. Yo qué sé. ¿Cómo es el mapa? Eh... Sí. Subimos, subimos. Arriba, muchachos. Estos... Estos bichos los odio, Neta. Aquí tienes, amigo. Lo necesitas. ¿Te das cuenta de que me lo pusiste en el escudo, cierto? Aquí tienes, amigo. Lo necesitas. ¿Te das cuenta de que me lo pusiste en el escudo, cierto? No, se enterró. Ahí viene, 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 ahí viene. Eh, chicos. Oh, puta. Y una... Y una del Camilo. Ah, no caso. Jajaja. Jajaja. No tenemos que ser ubicados por la maus que por el enemigo. Le acabo de meter mil y pico al bicho este. ¿Esto compra nada? ¿Me compra dinero? Como así, creo. Muy molesto saliendo así de esto. Hablando de eso... Ahí viene. ¡Tancho! Tancho. ¿Te activaste el arma? No sé, me equivoqué de arma al equipármela. No, todavía tengo radiación. Hay que subir. Iba a colocar la curación y... Che, se le fue el... se le fue el zoom a mi arma, tú. Qué raro. Qué raro. No lo sé. Oye, qué raro. No me va a poner. Oye! Tico tu. Oye. ¡La clausura! ¡Ay! ¡Alguno tiene curas! No, no tiene curas. ¡No, no tiene curas! ¡No, no tiene curas! Vayan por ahí que me fijó ese lado. Fíjense de que del mapa no les quede nada sin descubrir. Mira, un cofre. Por ahí viene, 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 viene. Ese no es normal. Ese de ahí no es normal. Me huele a que están. Con razón, puto subfusil mítico. ¡Toma! Está cubierto de madera, ¿cómo recibe? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Alguno más siente que va a explotar? Me das un permisito, Garzo. Ya. Y el permisón nunca fue. Es que se va a quedar allí y luego va a regenerarse y nos va a tocar volverlo a mano. Porque va a dispararle en la cabeza. Eh, yo prefería quitarle la cabeza a mi mamá. Si no tenía cabeza. Estoy cagando de frío. Mira, al principio otra vez. Vamos para allá. Ah, auxilio, me buqué. What the fuck? La mouse, la mouse, vuelve. Vuelve, la mouse. Ya, ya, listo, ya ves. Me desbuqué y le disparé la caja. Gracias. Está me orgulloso. ¿Eh? Yo andaba encima una caja, güey. No, es que lo vi ahí. Le dije. Pum, caja. 15 minutos la más. Vale. Vamos a parar la grabación aquí. Así que nada, chicos. Un besazo y un saludo. Hasta la próxima.